Rajoy ha pasado el examen en el Laboratorio Gallego de la Austeridad. Los votantes han renovado su confianza en el PP. Así que ahora el presidente puede pasar a la siguiente asignatura. Una de la que anoche en la celebración los populares no querían ni oír hablar. En ningún momento el llamado rescate ha tenido ninguna vinculación o ha estado en relación directa o indirecta con la celebración de las elecciones en Galicia o en el País Vasco. Pero pese al triunfo de Feijó, el rescate sigue en el centro de la agenda y Rajoy apenas ha cogido un poco de aire. Depende de Alemania. Yo creo que Rajoy lo que quiere en estos momentos es asegurarse que todos los países están de acuerdo en que le van a dar el rescate. Lo peor que le puede pasar a Rajoy es que lo pida y no se le den. El rescate y sus condiciones presiden un panorama complicado para el gobierno de aquí a fin de año. Primero tienen una huelga general y un paso atrás. Será el 14 de noviembre la segunda para el presidente en menos de un año de mandato. Luego está el objetivo de déficit. Esa cifra del 6,3% que la prensa internacional ya ve imposible. Si el déficit de España acaba aunque sea cerca del objetivo de este año, en Madrid podrían decir que se ha producido casi un milagro. Un milagro que para los socialistas solo puede funcionar de una manera. El gobierno del Partido Popular podría tener la tentación de intensificar aún más esta política de recortes tras esta jornada electoral. En nuestra opinión cometería un error. Un futuro bastante oscuro el que pinta la oposición, aunque no solo ella, también el banco de inversión Goldman Sachs. Para España lo peor está por llegar. Que tampoco nos da demasiadas esperanzas.